Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De nuevo aquí, para encontrarnos, corta la bocha va a cantar, por primera vez, retornando. Hoy vengo a buscar, vengo a encontrar, los ojos que antes pudieron tolerar. Ahora busca que, se pudo alcanzar, soñando que un día no piense la final. Viene a dejar la pasión, que en cada esfuerzo pudo revelar, que la voz de la acción. El barro y la brillo, en toda corrupción, que en la vid, vueltas de reloj, el tiempo nos enseñó. El más noble es el sincero, dueño de un mineral, y quedando sin pódico, pódico al gritar. Vamos a comprar su apoyo, para poder continuar. Cantando toda la noche, empezando en el castaval, que le avisen a los juristas, que no se puede faltar. No quiero ir al ensayo, pero tengo que ir. Tuve uno de esos días, que mejor no repetir. El mundo de la muerte, y para la paz, el sucio pensamiento que no encuentra mi lugar. Hay algo del cielo, todo es el pensamiento. ¡Pero comienza adentro, se vuelve a reiniciar! 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 A veces los fracasos tiran para atrás Pero al fin y al cabo el trabajo salió La musita nos llena de satisfacción Nos llena los bolsillos pero nos brindó Los mágicos momentos que tiene el actual Los brillos de la noche que da el carnaval Mostrando sus matices 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 Corazón, creyéndote a ti en el millón, creyéndote a mi ocupación, que la corta nos quiere saludar, y a su poder comenzar. ¡Hola! ¿Qué tal? Y a Emma con su costilla, y a Jerry quiere inventar la nueva soja pa' tu cuadrilla. Y por el chiquiadón, los bobos de esa manzana, y alcanza los brillones en toda esa propaganda. Yo los diga, ellos se juntan, para cantarte la pena como a mí se gusta. Ellos se juntan, y si yo los diga, mira que tenemos por curripatía pa' arriba. Por favor, cabemos con él, no se puede equivocar, se agarraba este mundo, y que más que más. Si te pasa muchas veces, algo tiene que cambiar, cuando con su gobierno, con su especialidad. Yo los diga, ellos se juntan, para cantarte la pena como a ti se gusta. Si te gusta, si te gusta, si te gusta conmigo, pero no pierdas la atención, es lo que digo. Esos continentes estaban juntos cuando empezó, así que vino y quita, no va a llamar la atención. Si te gusta, si te gusta, si te gusta conmigo, pero no pierdas la atención, es lo que digo. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.